Intendente, momento importante con la entrega de una patrulla, pero también de algo que sirve para un avance de la comisaría. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por el aporte del gobierno provincial a la apartamental Punillo y especialmente a nuestra comisaría de una nueva camioneta, doble cabina, Chevrolet, para aquí. No es el primer vehículo que viene, así que estamos muy contentos. Por otro lado, también la afectación de 10 nuevos agentes para la zona, lo cual va a reforzar ya el plantel existente y un nuevo centro de antecedentes digital que se inaugura el día de la fecha, el cual va a permitir hacer muchísimo más rápido los trámites y estar en consonancia con la era digital que tenemos hoy, no solamente en la policía, sino en todas las reparticiones públicas. Así que bueno, tenemos realmente un agradecimiento importante al señor gobernador que ha puesto la mirada en nuestra ciudad y en nuestra zona, al ministro de Gobierno, Juan Carlos Macei, y al secretario de Seguridad, que realmente se nota, digamos, que siempre aportan a esta localidad y con los cuales se viene llevando adelante un trabajo mancomunado en lo que a seguridad se refiere, porque como bien dice el gobernador, la inseguridad es hija hermana de la exclusión social y hoy por hoy venimos haciendo una tarea en conjunto también para poder sacar adelante las situaciones de inequidad que existen debido a las difíciles situaciones macroeconómicas que estamos sufriendo en nuestro país. Así que tanto de los planes provinciales como los municipales, venimos trabajando para generar inclusión y para poder llevar adelante una política pública más justa y que justamente integre la dignidad de la persona y de esta manera vivamos en una ciudad más segura. Así que estamos muy contentos y agradecidos por estas nuevas adquisiciones. Le cambio de tema, ayer fue la presentación oficial del nuevo festival de Cosquín. Sí, estamos, la verdad que un festival que fue presentado en Cosquín, como habíamos prometido al comienzo de la gestión. Este es el cuarto festival que nos toca llevar adelante, habiendo arrancado con el primer festival con muchísimas dificultades y hoy por hoy, la verdad, con un equipo que está trabajando a pleno, nos comprometimos a hacerlo en Cosquín antes de llevar la presentación a Buenos Aires y eso venimos cumpliendo año a año porque, bueno, sabíamos todos que este era un festival que se armaba entre cuatro personas en Buenos Aires y hoy por hoy finalmente lo realiza y lo lleva adelante gente de Cosquín con mucho cariño durante todo el año a través de este programa en Cosquín en Folclor y Fiesta todo el año que decanta en nuestro festival que es la nave insignia, ¿no es cierto?, de nuestra política pública. Así que, un festival que va a tener muchas sorpresas, algunos homenajes y, bueno, en el cual hoy ya está toda la gente de la comisión, parte de la gente de la comisión en la FIT para presentarlo allá también, en lo cual va a ser una presentación oficial, pública, para lo que es el público nacional e internacional en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación y la Agencia Cordoturismo y en el auditorio principal, presentaciones en el escenario durante la FIT y una peña en la trastienda el día lunes a la noche, una presentación para medios nacionales y locales en conjunto con el Festival de Jesús María con quien venimos trabajando en conjunto.